... Muy buenos días, las 8 de la mañana de este último lunes del mes de noviembre, el día 24 de 2014, un mes justo falta, por cierto, para que llegue Navidad, a pesar de que estas fiestas de finales de año, fiestas entrañables para muchos, también para vosotros, pues un poquito tristes, ya se vive en muchas ciudades desde hace ya algunos días. Sea como fuere, queda poco más de un mes para que termine este 2014, que se vaya ya, como dicen algunos, y que llegue, ojalá que sea un 2015, para que falta poco más de un mes, como digo, para que estrenemos un nuevo calendario. Con una noche de tormentas que hemos tenido en Cádiz, y de intenso, de rachas de viento, que han rozado los 80 kilómetros por hora en algún momento de la madrugada, y con mucha lluvia que hemos tenido también durante toda la pasada madrugada. Rayos han sido muchos. Los rayos que han caído con las tormentas que tuvieron lugar en la noche de ayer, uno de esos rayos ha impactado en la cúpula del balneario de La Palma, causando sin consecuencias graves, pero algún que otro desperfecto. Por lo demás, las habituales, alguna rama de árbol y alguna que otra contenedor de basura que ha salido, pues se ha desplazado a algunos metros de su lugar. Los temporales propios, por otra parte, de un otoño que ya mira, que encara al invierno, y que nos trae lo que es lógico a estas alturas del año, y también, por supuesto, en esta ventana que es Cádiz, asomada al Atlántico. De la previsión del tiempo para el día de hoy hablaremos, como cada día también, aquí en este tiempo de radio y televisión, que comenzamos en Onda Cádiz hasta las 11 de la mañana, con un fin de semana que hemos vivido de forma intensa, con todo lo acaecido desde prácticamente el ecuador de la semana, con los funerales de la duquesa de Alba, la entrada en prisión de otra persona, que se llama, por otra parte, Isabel Pantoja, que no tendría nada que ver porque se trata de una ciudadana que por un delito de blanqueo de capitales ha tenido que ingresar en prisión. Lo demás, que sea tonadillere, que sea famosa o conocida o popular, es al margen lo de menos. Y con muchas cuestiones desde el punto de vista a nivel político. A nivel político, puesto que la querella presentada por el fiscal general del Estado, la Fiscalía General contra Cataluña, o mejor dicho, contra Cataluña no, evidentemente, contra el presidente de la comunidad catalana y dos de los consejeros, o dos miembros del gobierno de Artur Mas, no ha hecho más que distanciar aún más y enconar aún más esas diferencias, esa brecha, ese gran abismo que existe, porque así lo ha querido el gobierno de Artur Mas con el gobierno central. Con todo y con ello, esta semana, final de esta semana, Rajoy va a viajar a Cataluña porque, como ya le comentábamos hace unos días, Rajoy entiende, el presidente del Ejecutivo entiende, que tiene que ir a Cataluña a explicar el porqué de las cosas, quién las ha hecho mal, evidentemente, y por qué se han hecho. Está claro que achaca y acusa el gobierno de Cataluña, el gobierno central, de lo que no puede conseguir políticamente, dicen que en las urnas lo consiguen a fuerza de querellas y con los tribunales. Craso error, podría decir aquel, porque en muchas encuestas que se han hecho, en torno a todo este asunto, se dice lo mismo, y es verdad, no cabe otra, y es que el presidente del gobierno tiene la obligación, sea este o sea cual sea, tiene la obligación de hacer cumplir la legalidad, y eso es lo que ha hecho Mariano Rajoy, hacer cumplir la legalidad. La fuerza que te tiene que dar, evidentemente, el saber que tú eres el máximo responsable, de que nadie se pueda saltar las normas, las leyes, ni la constitución a la torera, como ha hecho Artur Mas, desde que dijo hace ya algo más de año y medio, que el día 9, ya lejano y basado de noviembre, se iba a hacer una consulta totalmente ilegal en Cataluña. Como lo ha hecho, como ha cometido varios presuntos delitos de desobediencia, desacato, prevaricación, etcétera, 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 pues todo eso constituyen, evidentemente, delitos o presuntos delitos, mediante los cuales y la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, habrá que ver si prospera, puesto que desde el punto de vista administrativo, habrá que ver si hay alguna que otra, puede haber incurrido en algún que otro delito penal, pero desde el punto de vista administrativo, las sanciones o las penas pueden ser también de órdego, por aquello de que se habla de entre 6 y 10 años, o entre 2 y 6 años de inhabilitación, dependiendo del cargo de cada uno en ese momento de cometer dichas ilegalidades. Con todo y con ello, eso no ha hecho más que encender o avivar aún más ese fuego, esa hoguera, ese abismo, como decíamos anteriormente, ese acantilado existente entre un sector cada vez menor, también hay que decirlo, de la sociedad catalana con el gobierno central. A final, como digo, de esta semana, Rajoy va a visitar Cataluña. Por parte de Artur Mas ya ha intentado, de alguna forma también, pues reventar esa visita del presidente del gobierno, invitándole a hablar con él, a dialogar en el Palacio de la Generalitat. Y Rajoy lo que pretende es ir a Cataluña y explicar todas estas cosas, decir el por qué y decir por qué las cosas se están haciendo de forma totalmente equivocada. En la bancada de enfrente, ¿qué dicen? Pues de todo, como se pueden imaginar también. Y cuando digo a la bancada de enfrente, digo, por supuesto, el principal partido en la oposición, que es el Partido Socialista y el resto de partidos que están divididos, como siempre lo han hecho, no consiguiendo alzar o tener una voz unida, común o al menos mayoritaria, en torno a todo este asunto. Pedro Sánchez no se cansa de decir que hace falta un Estado Federal. No lo ha dicho ahora, lo ha dicho hace ya algún tiempo y lo dijo su antecesor, el señor Pérez Rubalcaba. Pero un Estado Federal, ¿cómo? Es lo que le pregunta una y otra vez el propio gobierno a la oposición. De acuerdo, un Estado Federal, ¿pero cómo lo quieren ustedes? Porque de la forma que lo plantean es lo que tenemos en la actualidad. Un Estado contemplado como autonomías, como territorios autonómicos, contemplados dentro de lo que es la unidad nacional también del país. Si eso es lo que quieren, lo tenemos. ¿Que haya que reformar todo eso? Pues probablemente, particularmente en el sistema de financiación, que es algo que también se viene tocando de forma tangencial en alguna que otra ocasión, pero que nadie se atreve a meterle mano de forma directa. Con todo y con eso, Rajoy ya lo ha dicho en muchas ocasiones. De acuerdo, un Estado Federal, díganme ustedes cómo lo hacemos y lo estudiamos. Pero es que como nadie tiene las ideas claras y nadie sabe realmente qué es lo que quiere, simplemente incomodar al de enfrente, pues lo soltamos, sembramos la duda y sembramos la polémica y dejamos caer el tema para que el que quiera lo recoja. Así, realmente, no se hacen las cosas. Las precipitaciones son malas y, evidentemente, en materia y en cuestiones políticas, mucho más. Y cuando afectan a los territorios de nuestro país, pues se pueden imaginar que las cosas se complican, pues, en sobremanera. También, por otra parte, y dentro del terreno político, denso fin de semana y, sobre todo, esa eclosión de la formación política de Podemos al que poco a poco se le van buscando, o van apareciendo, mejor dicho, las grietas. Muchas grietas que van apareciendo en esta formación y muchas cosas que estamos conociendo y que estamos sabiendo en torno a los tejemanejes que se ha traído y que se trae el líder, el secretario general de la formación política Podemos. Ese que decía hasta hace escasamente dos, tres semanas que lo de la casta, lo decía de forma despectiva, sería algo en lo que nunca entraría. Le ha faltado tiempo, porque no solamente ha puesto un pie, ha puesto a los dos y dando un salto para subirse al carro de lo que es una formación política pura y dura, tal y cual la entendemos todos. Con todas esas cosas de las que se ha ido desdiciendo durante estos últimos meses, bueno, últimos meses, no se puede hablar de una formación política que hasta hace prácticamente un año casi casi no sabíamos de ella. Era un movimiento asociativo surgido del movimiento también del 15M y que ya ha entrado por el aro, ha pasado por la tira de convertirse en una formación política. Pues muchas cosas que se van sabiendo decimos de Podemos. Analizaremos más tarde este asunto en nuestra tertulia de actualidad aquí, en esta mesa y que están poniendo en entredicho lo que es un personaje que una querida compañera de la mañana de televisión española calificaba el sábado por la noche como de un personaje bastante oscuro, así lo tildaba y hasta en dos ocasiones calificaba a Pablo Iglesias como un personaje oscuro. Difícil de saber cómo es que va vestido, es un lobo, dice, con piel de cordero. Yo también he leído eso en algún que otro comentario o columna de opinión en algún periódico y que nos puede deparar alguna que otra sorpresa. Lo cierto y verdad es que la gente se va dando cuenta poco a poco de lo que es la oferta, que no es ninguna, por otra parte porque para no tener no tienen ni programa de esta formación política, la formación política que es Podemos. Sus empresas, sus ONGs, sus contactos con Venezuela, su productora, de la que también hay que hablar y bastante, de dinero que presuntamente, presuntamente no se ha declarado tal cual, etcétera. Un montón de cosas, varios flecos que el señor Iglesias no ha sido capaz o no ha podido o no ha querido, más bien no ha sido capaz de recortar antes de sacar a la palestra y poner en el escaparate lo que es una nueva oferta desde el punto de vista política que se está comiendo a sí misma, si me permiten la expresión, Podemos se está siendo devorada. También a su vez por la propia Podemos. A la gente ya difícilmente se la puede engañar y los cantos de sirena te pueden valer una, dos y hasta tres veces. A la cuarta ya realmente las cosas no funcionan tal cual. Si es cierto que hace algunos meses funcionaba aquello de decirle a la gente al oído lo que realmente quería escuchar y como un bálsamo de Mirabrás, seguramente le suena como el cuento, pues la gente se calmaba diciendo pues esta gente sí. Ahora ya esas cosas no funcionan y ahora dicen pues esta gente sí son todos exactamente igual. En cualquier caso nos va a dar mucho que hablar, mucho, mucho que hablar de lo que queda de año que es poquito, un poco más de un mes y sobre todo muy particularmente el próximo año 2015 con varias citas electorales. Tendremos elecciones municipales, tendremos autonómicas y también tendremos a final de año elecciones generales. Como digo, un año que va a dar mucho que hablar, muy intenso desde el punto de vista de información política, este 2015 que tenemos ahí prácticamente llamando a la puerta. Por cierto, hablando de elecciones, ya los partidos catalanes, los radicales, nacionalistas, soberanistas o separatistas instan, le exigen y casi casi espetan a la cara de Artur Mas que convoque elecciones anticipadas en la primavera del año 2015. Hasta final de año no les toca, pero quieren elecciones anticipadas y Artur Mas que se está haciendo querer por aquello de que las encuestas mínimamente, muy tibiamente, pero las encuestas le están siendo propicias. De momento con un margen muy pequeño, pero ha dado la vuelta lo que es la tendencia de votos. Si hace un mes eran favorables a Esquerra Republicana, ahora mínimamente supera en poco más de un punto, punto y medio a lo que es Esquerra Republicana de Cataluña. Y en materia deportiva, pues tremendo jarro de agua fría el que nos dio ayer el Cádiz en su encuentro que jugó en la línea de la Concepción. A pesar de ir ganando el encuentro, una vez más pierde el partido. Dos a uno, tres puntos que se quedan en el campo de Gibraltar y de nuevo Antonio Calderón que es puesto en el disparadero y al que se pide ya al Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol que tome medidas, que haga algo para evitar que el Cádiz vaya bajando puestos, que nos acerquemos al final de la primera vuelta y no seamos capaces de remontar lo que debe ser una segunda vuelta que coloque al Cádiz, al equipo amarillo, ahí arriba, donde pueda disputar esa liga o liguilla de ascenso a segunda división A. En Fórmula 1, sorprendente, el rey Juan Carlos. Ayer, la retransmisión de la última prueba, precisamente, del Mundial de Fórmula 1, ya se acabó todo en Abu Dhabi y allí Juan Carlos comentaba en directo que había estado hablando con Fernando Alonso, nuestro bicampeón Mundial de Fórmula 1 y le había comentado que la época Ferrari ya había terminado y que el año que viene correrá con McLaren, algo que había dejado entrever no hace mucho tiempo. Ahora lo que se trata es de buscarle compañero de escudería a Fernando Alonso. Es cierto que las dos últimas temporadas Alonso estaba bastante descontento con lo que era el comportamiento del equipo y, por supuesto, no solamente con el equipo, con el coche que le ponían a su disposición, ese Ferrari que en ningún momento ha dado lo que tenía que dar para un gran campeonísimo. Estima a Fernando Alonso que está en su mejor momento y que cambiando de coche, cambiando de escudería, puede dar mucho más en los circuitos del mundo entero. Ya terminó la temporada. A partir de esa semana se comienza a planificar la nueva temporada que allá por mediados del mes de marzo volverá de nuevo a hacer rugir los motores de la Fórmula 1 en el Mundial de 2015. Son algunas de las cosas que forman parte de la columna vertebral de la actualidad de este día, de este lunes 24 del mes de noviembre y en estos buenos días que les damos aquí en Onda Cádiz en radio y televisión en nombre de José Luis Graña en el control de cámaras, sonido y realización como también cada mañana, excepto estos días en los que hemos estado ausentes de Guillermo Riol. Comenzamos y lo hacemos repasándonos y asomándonos a la ventana de la actualidad que son las portadas de los periódicos. Diario Onda Cádiz que titula en portada La tormenta causa daños leves en el baneario de La Palma. Como hemos comentado anteriormente, un rayo impactó cercano en la cúpula del baneario de La Palma, no causando graves desperfectos, simplemente como hemos comentado, algún que otro daño. En grandes titulares, la provincia registra los peores indicadores sanitarios de la región. Un informe de comisiones obreras da Cádiz pésimas ratios en quirófanos, camas y puestos de día. El sindicato asegura que se han perdido 800 puestos de trabajo en apenas dos años. Un interesante informe hecho por el sindicato comisiones obreras. También habla diario de Cádiz en portada que la policía local dice que pone una media de siete multas cada día por exceso de velocidad. Y la fotografía de portada impactante, sin duda alguna, para Monseñor Martínez, arzobispo de Granada, ayer en la catedral de la capital granadina, pidiendo perdón por los últimos casos de abusos de sacerdotes, abusos sexuales sobre menores. Monseñor Martínez se tumbó delante del altar mayor junto a otros sacerdotes en el suelo, pidiendo perdón precisamente por ese caso de abusos a menores. En la portada del diario La Voz denuncian graves carencias en los centros de formación profesional por falta de presupuesto. Los docentes se quejan del pésimo estado del material y de la escasez de ordenadores para trabajar. Un instituto recibe para la clase de informática terminales con más de quince años de antigüedad. Un rayo impacta contra la cúpula del baniario de La Palma durante la tormenta del día de ayer. Los bomberos acudieron al lugar para balizar la zona a la espera de que hoy se evalúen los daños, aunque les podemos decir, y como le hemos comentado anteriormente, no parecen de gran importancia, pero se van a examinar para saber realmente cómo han sido esos daños causados por uno de los rayos de los muchos que durante la tormenta de ayer cayeron en Cádiz. En la portada del gratuito Viva Cádiz, que titula, derrota en la línea 2 a 1 y ya a 8 puntos del líder, encuentro que jugó el Cádiz ayer en la línea de la Concepción. Zona Franca avanza en la Harinera. Mañana autorizará la licitación de las obras de ampliación. Y en el puerto sigue el proceso de regulación de viviendas. Fotografía de portada. Gran fotografía para ayer festividad ante Cristo Rey y con el Señor de la Paz que, como cada año, iba a recorrer las calles del entorno del Carmen y que, por las circunstancias climatológicas, le obligó a permanecer en el templo. En la portada del diario La Razón, que titula Cándido Méndez, adelanta el Congreso de UGT y se retira tras 20 años. Ya tenía que haberlo hecho, pero lo va a hacer. Adelanta el Congreso y se va. Comunicará mañana al Consejo Confederal del Sindicato que no agotará su mandato y convocará elecciones en 2016. Los numerosos escándalos de corrupción y la pérdida de afiliados le empujan a dar un paso al frente, que probablemente, como digo, tendría que haber hecho ya hace algún tiempo desde que comenzaron estos escándalos que salpican y además de forma directa al sindicato UGT. El jefe de explosivos de ETA detenido en octubre llevaba mandos para activar coches bombas. Titula La Razón, que también habla de la policía de Estados Unidos que mata a un niño de 12 años que llevaba una pistola de juguete. Don Juan Carlos desvela que Alonso irá a McLaren el día en el que Hamilton se proclamaba ayer campeón del mundo de Fórmula 1. Y el pequeño Nicolás, del que no hemos hablado porque hablaremos más tarde en nuestra tertulia que envió al CNI su álbum con famosos para intentar que le ficharan. En la portada del... no deja de ser curiosa la figura de este personaje, de Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, como se le conoce popularmente, y su aparición televisiva en la noche del pasado sábado en la que no dejó a nadie indiferente. Es algo, y es un personaje, a estudiar. Si realmente lo que dijo fue verdad, alguno se va a tener que esconder debajo, ya no decimos de una losa, sino debajo de un volcán. Pero como sea mentira, a este chico se le ha caído el mundo encima. Como decimos en la portada del diario ABC, aparece, pues como labrado en la piedra, el anagrama de la banda terrorista ETA. Lucha contra el terrorismo, titula ABC. Dice que informes de inteligencia dan por desmantelada a ETA. Apenas una quincena de sus dirigentes políticos se encuentran en situación de operatividad. Antiguos cabecillas han declinado participar en un hipotético rearme de la banda. Los fraudes de Podemos, titula ABC. ABC desmonta en un extenso informe las múltiples falacias del programa con que la formación liderada por Pablo Iglesias pretende presentarse a las elecciones generales. Y justicia que va a sacar de los juzgados los casos sin autor desconocido. En la portada del diario El Mundo, una curiosa encuesta hecha por Sisma 2. Podemos, primera fuerza. Lograría el 28,3% de los votos, cuatro veces más que las europeas, por delante del 26,3% del Partido Popular y del 20% del PSOE. Frenazo, de Izquierda Unida y UPyD. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, los mejor valorados. Es una encuesta de Sisma 2 para el diario El Mundo. La Junta eximió de justificar al menos 371 millones en ayudas en otras seis consejerías. Y el caso de los ERE es una gravedad extrema. No se puede hablar de que exista una causa general contra la Junta de Andalucía ni un intento de abrirla. Son palabras de Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía. Volkswagen ralentiza su apuesta por Cataluña debido al problema del independentismo. La planta de Martorell no contará con nuevos modelos. Y postrado ante el altar mayor, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, pidiendo perdón, tumbado en el suelo, como hemos dicho, por los últimos casos de abusos de sacerdotes, presuntos abusos sexuales sobre menores. Y por último, la portada del diario El País, que titula La emigración vuelve a ser la principal opción de tener trabajo. Seis de cada diez jóvenes españoles planean irse al extranjero según una encuesta europea. Querido santo padre, tengo 24 años y soy miembro del Opus Dei, titula El País. En su carta, la víctima granadina pide a Francisco que no permanezca impasible ante los abusos de un grupo de curas. Somos partidarios de la unidad popular, titula El País. Son palabras de Alberto Garzón, candidato a las primarias de Izquierda Unida. Y el escándalo de Petrobras cerca al gobierno de Brasil. Desmontando al pequeño Nicolás, titula también El País, Gómez Iglesias implica a las instituciones que utilizó para engañar. Son algunos de los temas de las portadas de los periódicos del día de hoy que como cada día también vamos a complementar con la previsión del tiempo.